La fecha pactada, jueves quince de junio, ejido la bolsa Nuevo León, espectacular evento de quince años, en el campo de béisbol, llega cada uno con sus escenarios espectaculares, los contrabandistas de San Luis, los contrabandistas de San Luis. Y cuando te hago el amor de mi amor, entiendo que jamás lo había hecho, los contrabandistas de San Luis, me dejó chimblando en la loma, me dejó llorando su amor, me dejó llorando su amor, además, el estilo potosino, los caciques de San Luis, con toda la adrenalina van arribando al jaripeo. Evento completamente gratis, no te lo puedes perder, y esto será, el elegido la bolsa Nuevo León.